Veníamos desde hace algunos años rindiendo un homenaje a algunas expresiones artísticas y así pasamos por el teatro, pasamos por el cine y este año quisimos rescatar una expresión cultural argentina que es la Kermés y bueno, este es la ambientación, los juegos en los que la gente va a poder participar pero digo, rescatar esto que es tan argentino y que sobre todo los que somos un poquito más grandes hemos disfrutado en otras épocas mucho de esto Todo esto sin dejar de lado el verdadero motivo de la degustación anual que es abrir nuestras puertas, darle a nuestros visitantes la posibilidad de probar más de 50 etiquetas más de 50 vinos, charlas, capacitaciones, presentaciones 16 años llevando a cabo este evento y la verdad que nos sentimos sumamente contentos La degustación anual es un evento para nosotros muy tradicional y tiene que ver básicamente con dos cosas con aportar a la cultura del vino porque entendemos que el conocer, el probar, el ver la diversidad del vino hace que las personas disfrutemos más del vino y básicamente algo, somos una empresa mendocina, somos una empresa familiar existimos por la gente que consume nuestros productos, que compra nuestros productos y esta degustación es de alguna manera un agradecimiento a todas aquellas personas que hacen que nosotros funcionemos, que existamos esta no es una empresa que pertenezca a una gran corporación o que haya sido la decisión de un grupo de inversores o de un banco sino es una empresa familiar que fue creciendo, que se fue desarrollando y que fuimos poniendo nuestros vinos tanto en el mercado argentino como en el mercado internacional entonces de alguna manera el celebrar que este modelo que hemos llevado adelante funcione gracias a las personas que aprecian nuestros productos lo celebramos con esta degustación anual que es una forma de, como te decía, de agradecimiento esta degustación por ejemplo es Santa Julia y están también los aceites de oliva es decir, distintos rangos de productos los estamos produciendo con equipos de gente diferente en distintos lugares todo lo que es el rango de vino Zucardi lo estamos produciendo en el Valle de Uco donde estamos desarrollando otro proyecto que tiene que ver con la misma filosofía pero que apunta a segmentos diferentes del mercado en áreas de producción diferentes y demás así que, es decir, un poco nuestra forma de trabajar es el manejo de la diversidad el vino es siempre diversidad a diferencia de las bebidas industriales que son todas iguales y se producen en todo el mundo de la misma manera, el vino siempre expresa un terroir, el vino expresa siempre gente el vino expresa una historia, una variedad, una cantidad de cosas que en definitiva tenemos que llegar con todas ellas a la mesa de quien lo consume